Excelencia ¿Cualmente se hace en redes sociales? No sé si se hace en él, pero siempre está en él Entremos en los que aquí Dij excitement ...en todos los que sufferéis ¿Y ustedes desean que los niños les gustan? Pero ya están en la red social, y ustedes aprenden a los niños. Así que el niño es muy bien. ¿Qué le haces con ellos? ¿ reales estas? Si les gusta. ¿Cómo se ve a ustedes en la red social? ¿Qué las palabras de un niño se va a hacer? hue mi родa. Y con todos los videos. ¿Quién te pareció nuestro internet? ¿Quién le manda a mi televisión y su diario? ¿Cualquiera? ¿Quién le mandó a mi número de teléfono? ¿Bueno a mi relación? ¿Puedoollí a mi relación? y si tú le mandas a mi hijo, ¡sícenos días! ¿Uy que no te hablan? ¿Quién le mandó a mi relación? ¿No puedes...? ¿No puedes...? No puedes. ¿Y tú? ¿También? ¿No quieres saber qué es internet? ¿A lo mejor? ¿Y entonces? ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? ¿Y no quieres ver el video? ¿No puedes verlo? Entonces, en esto de entender elушки, ¿no? Ahora los tiempos, ¿verdad? Lo que usamos, ¿verdad? ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? ¿Soli? ¿Sabos que no salieron aquí elabaleno? ¿Vale? 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 Bien, la gente hace mucho tiempo. La gente hace que la gente se nos acercie. Internet tiene que ser una persona que ha ido. Y si quieres, te vas a ir a la gente. Y si quieres, te vas a ir a la gente. Los amigos tienen que estar en la misma manera. Si quieres, te vas a ir a la gente. Sí, te vas a ir a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!